En ese tema jóvenes, y vamos a recordar, pues bueno, un éxito que era de Juan Gabriel Un éxito bonito, un éxito, pero ahora lo vamos a trabajar con una versión de Cumbia Y quien nos va a conocer al grupo Cumbia Nova Un éxito bonito, un éxito, que va a trabajar Sony Foro Partido de Queens La Mayor Y esta es una exclusiva de tu calero, Junior Berico Hernández y su amorcito Ay, 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 que bonita rola de Juan Gabriel Un éxito, chingón, un éxito, que nunca se va a olvidar, que nunca va a pasar de moda Hoy se llama Así Fue Y esta es una exclusiva de Pucale, Mara de Anita Amador Berico Hernández y su amorcito, Norma García ¿Dónde la gente de Juiz, compañero? Axel Yair Ya llegó mi canalita, el grupo clave maestra Dice Charles, no olvidás No, no Nunca los olvido Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamora Ya llegaron los graciosos Luz San Felipe del Progreso De secadillas Rafita, chico, sonidero, morro San Diego Un paraón de corazón Un paraón de corazón Un paraón de corazón ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Ay, qué bonita rola, échamela para atrás para que la ponga rico La bailen sabrosito, suavecito, apretadino Con, 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 con Ya, la voz que conquistar La voz que conquistar Y esta es una exclusiva El Pucal ¡Echale! Junior, Belly Cuer Para mi canalito, el grupo clave maestra Norma García Y su pequeño Axel Yair Ahí en Para sonidos conco La gente de Torres, Don Benzinoa Sonido para ojo Así fue como te mandaron a la fregada ¿Cómo decirle? Que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Ya llegó Charanquerito Mix ¡Vámonos! Que enamorado Aquí estamos siempre apoyándote A Sonido y Faraón, gracias caradito De corazón El número uno Que suene Ahora Hoy con su ritmo Y sabor Para el grupo clave maestra Mis caraditos de corazón Sonido para ojo Bailando con mi escoba Con mi escoba Aquí en el trabajo dice La chaparrita cristal ¡Vámonos! Viene para Miguel Todas las familias canales Ya llegamos Ya vendimos Ya nos reportamos Oigo sonido para ojo Cien ¡Vámonos! El grupo clave maestra Sonido para ojo ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Charanquerito Miss Mi canalito de corazón Ya no te haga Para Sonido y a pesar que lloré como nunca Oye que sabor Días de que enamorarte Luego me fuiste Sonido para ojo Para Silvio Ortega ¡Vámonos! ¡Vámonos! No me dijiste ¿Por qué? Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Y nuevamente Alex Rivera El infamoso Scrappy Y la infamosa Lady Sonny La nueva ¡Échalos a bolsir! ¡Dale! ¡Uno moramos! Y el saludo se va Hoy de parte de la chaparrita Calio Sanz Esa Cristal Bazzi El final famosísimo rojo Ahí es Madison, Wisconsin Toda la gente de Wisconsin ¡Vámonos! La familia López Hoy Entre cables y bocinas ¡Ay qué chido! Tocas en las cabinas Sonido para ojo Ya ves solo hay nada Porque como tú No hay ninguno Que suene Ahora Sonido para ojo Hoy para el grupazo clave maestra Ya presentes Todos mis carnalitos Hoy para el miguelón ¡Abrón! Que me enseñó Imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya encontrás mi pareja linda Vamos a bailar Véngase para acá Y para allá Esto es para el diabólico de los sonidos El grupo clave maestra Con el jersey Para que lo baile Temo Y lo goce Ramón Alonso Hoy como el señor Rodríguez Ya presentes Toda la familia ya presentes Hoy Charanguerito Mix Y una más De los hermanos Roca Y que suene Hoy el sabor Todos los pongalés Siempre con quien Están sumidos para ojo Hoy para el control Arbolédico Ya presente para Oldies 18 De parte del Goyo El Peri El Lisi El Ormiga El Nene El Fai El Movies El Bayo El Buguias El Soldado El Guicho Chiquis El Cirilín El Oscar El 100% Sonido Pira Ya presente La gente bonita Que se acompaña Para Sonido Com Con mi carnalito De Coraza Ya presente